Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Parejas de Acuario, esta semana novios, enamorados, esposos. Incluyanse el uno al otro en todo. Háganse partícipes de la vida del otro. Porque cualquier situación que a la pareja le parezca excluyente es un tremendo peligro para el futuro de la relación, si eres hombre. De pronto hay cuestiones que te parecen menores, insignificantes, que no vale la pena compartir, graso error. Tu pareja quiere formar parte de todo. Bueno, tú dirás, ¿y dónde queda mi privacidad? Habrá que elegir inteligentemente entonces. Pero no le hagas sentir que, en ciertos aspectos de tu vida, todo es puertas cerradas. Si eres mujer, te has conducido de una manera tal que tu pareja siente que llegar a ti es una tarea imposible, que no hay camino, que no hay ruta, que no hay una vía clara que le conduzca a lo que necesita de ti. Esto es tremendo. Es muy dañino para cualquier pareja. Y en este caso particular. Más aún porque tu pareja, seamos sinceros, te lo entrega todo. Por ello, reconsidera tu posición. Solteros de acuario esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tu vida amorosa dará el giro que necesitas, pero bajo tus propios términos. No debes ceder ante presiones sociales, familiares, de ningún tipo. Si eres hombre, habrá amor. Pero cuando tenga que llegar y con la persona que sea correcta para ti. Todo el mundo intentará decirte, yo tengo una opción. Yo conozco a alguien. Yo sé quién será compatible contigo. Puede que todos tengan buena intención, pero francamente eso cuenta muy poco. Pero aparecerá una persona que nada tendrá que ver con los círculos actuales en los cuales te mueves. Eso no hará más que expandirte y será lo mejor para ti, si eres mujer. La vida se encargará de poner todo en su lugar. Y no necesitarás recurrir a nadie por mejor disposición que tenga. Tú sola encontrarás las soluciones que tanto necesitas en cuanto al amor. Serás feliz, no lo dudes. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Acuario Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana. Necesitas estar en mejor sintonía con tus compañeros de trabajo. Se darán una serie de procesos creativos grupales de los que tendrás que formar parte. Pretender tú solo resolverlo todo para alzarte con el triunfo y ser considerado el héroe de la situación, francamente es imposible. Porque hay tal nivel de especialización en esto que prácticamente no existe una sola persona que sea capaz de hacerlo todo. Por ello, súmate al esfuerzo de todos. Será lo mejor. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Acuario. Sé consciente de la posición que ocupas en el mercado. Uno siempre quiere sentirse el mejor en todo. Uno siempre quiere destacar. Pero hay que entender que hay otros que están por encima. Esto no debe hacerte sentir disminuido o fracasado. Para nada. Puedes incluso usar la capacidad de otros como trampolín. Como catapulta a una situación mejor. Y al final todos ganarán porque tú tienes lo tuyo también. Y sabrán aprovecharlo valorándolo como nunca nadie antes. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si te gustó este video, pulsa me gusta. Y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Y compártelo en todas tus redes sociales.